Buenos días, usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, soy el diputado Gerardo Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña. Vengo a informar directamente mi tarea legislativa porque los medios masivos de comunicación manipulan la información en torno a mi persona, defiendo los derechos de la gente, los intereses del pueblo, patrimonio nacional. Vamos a poner un video, denuncio a la corrupción, les vamos a poner un video para que observen lo que realmente digo y hago en la cámara y quienes quieran copia al mismo, se lo estamos obsequiando, es totalmente gratuito, les pedimos que lo difundan, que lo reproduzcan, que lo compartan con vecinos, con familiares, con amigos, muchas gracias por su atención, que pasen un muy buen día. Tiene la palabra Gerardo Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, diputado Gerardo Fernández Noroña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente, viven del pueblo y traicionan al pueblo, no tienen cara con qué salir a la calle, le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos, le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Yo vengo a defender a millones de mexicanos pobres que han perdido la esperanza de una vida mejor. Primero, no es un insulto que haya 7 y medio millones de jóvenes sin acceso a educación pública superior, gratuita y de calidad. No es un insulto que haya 60 millones de pobres y no es un insulto que haya 40 millones en la extrema pobreza, quien literalmente se está muriendo de hambre porque gana un dólar al día. Esos son insultos verdaderos y no lo que yo vengo a decir a tribuna. Lo que ustedes consideran insolencias son verdades a secas, con firmeza, con energía y con el corazón en su lugar. Nosotros aprobamos el presupuesto, es dinero el pueblo, es dinero que nosotros deberíamos cuidar, es dinero que nosotros deberíamos ejercer para que se aplicara con escrupulosidad. Yo voy a tomar ese dato que dices que hay 6 millones de pobres, yo sostengo que hay 40, pero es muy sencillo, no debería haber ni uno, ni uno que ganara un dólar al día. Dices que todos los indicadores de bienestar social están al alza. Eso dice lo a los 7 y medio millones de jóvenes que no tienen acceso a la universidad, eso díselo al campo que está destrozado. Te invito a dar una vuelta, una gira, escoge el lugar más panista que haya en el país, yo te acompaño. Y vamos a las casas, a las calles, a los domicilios, a los ejidos, a las colonias, a las escuelas, a que veas cómo vive la gente, para que veas la miseria en que se debate la población. A ver si sostienes eso que estás diciendo, que han mejorado sus condiciones de vida. Qué desvergüenza se necesita para decir una cosa así. Hoy los panistas no solo no renuncian a sus negocios, hacen más negocios desde el cobijo del poder, se dan contratos a sus propias empresas, a sus familiares, a sus amigos. Han salido más corruptos que los gobiernos más corruptos del PRI. Este convenio es una falta de respeto y un atropello a la ciudadanía que le dio la representación. Le deben una disculpa pública a la ciudadanía. Hay 28 mil muertos, dentro de ellos civiles, niños en retenes militares. ¿Se le llama asesinato a eso o cómo se le llama? ¿O le llaman daños colaterales, como les gusta decir? Que quitemos todos los privilegios, que paguen los 10 empresarios que no pagan, CEMSA de Coca-Cola, CEMEX de Cementos, Maseca, lo que aprobaste, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios. No tienen vergüenza, no tienen cara con qué asumir su responsabilidad. Claro, el de Calderón iba a empobrecer más al país, el de Calderón era contrario a los intereses nacionales, el de Calderón era una canallada mayor todavía. Este pueblo no merece un gobernante inepto, corrupto, como es Calderón, que no puede ni acercarse a la gente. ¿Cómo pueden responder que le van a dar dinero a la gente cuando está pidiendo justicia? Cuando lo único que pide es que acabe la impunidad, que acabe la corrupción, que acabe el cinismo. ¿Cómo pueden seguir cobrando sus sueldos cuando han bañado en sangre al país y lo tienen en un deterioro terrible? Ustedes han desviado la atención de los graves problemas económicos, políticos y sociales con este brete de la guerra contra el narco. Para que no se hable del desempleo brutal. Es terrible el daño que han hecho al país. ¿Qué esperan para renunciar? ¿Qué necesitan para irse de ese gobierno que no se los confió la ciudadanía? Yo ejerzo mi libertad porque la conquisto con firmeza. Ya no más PRI, ya no más PAN. No queremos a la derecha. No merecemos este gobierno, no merecemos estas representaciones, no merecemos estas decisiones, no merecemos esta miseria. Queremos un gobierno progresista, democrático, comprometido, con la gente. Muchas gracias por su atención compañeros diputados, compañeras diputadas. Muchas gracias.